Galileo y tú, de Rosanna Favero Carunaradna. De acuerdo a Galileo, todo lo que se encuentra entre la Tierra y la Luna es imperfecto y cambiante, y así eres tú. Pero me quedo en este mundo sublunar de perfecta imperfección. Digo, que todo gira alrededor tuyo, pero antes de conocerte, yo era el Sol. La galaxia no era como la imaginaba. Era el infinito finito aunque suene contradictorio. Si no, que lo digan tus besos. Con ellos nos amanecíamos y anochecíamos. Nos suspirábamos y murmurábamos. La vida nunca fue tan frágil y fragmentada, pero nos amábamos con la certeza de que la Tierra es redonda. Hoy tu ausencia provoca eclipses continuos. Vendo telescopio. Tiene garantía vigente. Garantizado para encontrar a quien amas de noche entre las estrellas. Lo vendo para adquirir un astrolabio, modelo del cielo en dos dimensiones que representa el movimiento diurno de las estrellas. Necesito uno para saber de ti cuando amanezca. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz.